Bueno, Guillermo, muchas gracias por sumarse a este dossier de economía del conocimiento y primero que nada que nos cuentes un poco qué es BioFitTech y qué están haciendo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte a vos y a todo tu equipo por la invitación a estar participando de este dossier de economía del conocimiento y bueno, para contarte brevemente, nosotros estamos, yo soy de General Dessa y parte del equipo está en la ciudad de Río Cuarto y te comento así cómo nació BioFitTech. A través de la agencia Innovar y Emprender de la provincia de Córdoba nos presentan una investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Lilia Cavalieri que es investigadora y docente, es investigadora de Conicet y docente de la universidad nos presenta un proyecto de desarrollo de probióticos. Bien. El probiótico, cuando nos presentan el proyecto, nosotros, obviamente la palabra probiótico lo tuvimos que salir a investigar y a estudiar un poco. Exactamente, para ver de qué se trata. El probiótico básicamente actúa sobre la salud animal y humana. El probiótico, la tecnología que nosotros nos presento era para la salud animal, para mejorar la salud del animal. Bien. En lo que es la parte de engorde, evitar los antibióticos en el uso del animal y tener mayor capacidad de crecimiento y de engorde del animal. Bien. Entonces, en base a eso, nosotros quisimos, agarramos el proyecto, lo validamos en un criadero de cerdo, cerca en la localidad de Carnarillo. Luego, cuando se hicieron todas las pruebas, que salieron muy bien en 100 animales, se pasó a otro criadero de una escala más alta, más grande, para probarlo en mayor cantidad de animales. Cuando vimos que el producto funcionaba correctamente, de acuerdo a lo que nos decían los médicos veterinarios, en carga de cada una de las granjas, decidimos armar Biofeed, invertir plata en Biofeed. Básicamente, fue el financiamiento para ese proyecto inicial. Biofeed aparece como, justamente, el resultado del financiamiento a la investigación. Exactamente. Entonces, cuando se forma la startup, como se llaman ahora, Lilia pasa a ser socia de Biofeed, junto con dos personas más, que soy yo y es Bernardo Buchailo. Entonces, empezamos ya a decir, bueno, hay que producirlo ahora, a escala. Porque se producía mucho el laboratorio en la universidad. Empezamos a buscar, encontramos una empresa de la provincia de Santa Fe, donde le propusimos producir a Fasón, le dimos la tecnología, no es que se la cedió, sino que se le da cómo producirlo. Nos empezó a producir los probióticos y empezamos a vender. Bien. Llegamos, en todo eso, no es que el producto quedó ahí y no se investigue más y no se desarrolla más, sino en todo este tiempo, se siguió investigando para qué otros usos se puede utilizar. Bien. Y hoy por hoy, estamos con faltantes de producción, porque la empresa no tiene tanta capacidad para... La demanda superó la oferta. Sí, sí, sí. Y en concreto, en la aplicación concreta, ¿qué le permite, no sé, a un feedlot, este probiótico? Bajar la cantidad de mortandad de animales, animales más grandes, ¿cómo sería? El probiótico no es que se le da directamente al animal, sino se lo mezcla en el núcleo alimenticio que come el animal y que se alimenta todos los días. Se distribuye ahí, van aproximadamente entre 200 y 300 gramos cada una tonelada de alimento. Ah, bien. Entonces, se le da al animal en distintos ciclos del animal. Y, ¿qué hace el animal? ¿Qué le llaman a ellos? El animal no va tanto a enfermería, quiere decir, si el animal cuando nace está débil, va a enfermería para que pueda recuperarse y volver de nuevo a su estado natural, digamos, normal, y empieza su crecimiento. Entonces, reduce la enfermería, reduce el uso de antibióticos, el engorde es mucho más rápido, tiene mejor calidad de carne y después también el ciclo de producción se achica. Es decir, si vos lo tenés al animal 70, 80 días, lo achicas en menores de vida y ya lo saca para frigorífico. Bien. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Cómo sigue la vida de BioFit Edge con sus probióticos? ¿Qué están haciendo? Nosotros ahora, BioFit nació, el nombre BioFit nació para probióticos para animales. Y ahora hicimos BioBoost, que va a ser la marca paraguas, digamos, donde la vertical animal se va a llamar BioFit, porque ahora estamos en la parte de la alimentación humana. Estamos en todo el proceso de certificación de alimentación humana. Bien. Estamos en el que va a salir con otro nombre, porque BioFit es de animal. Correcto. Entonces, después, si sale todo bien, iremos con otro nombre para otro producto, digamos. ¿Y qué sería para el humano? ¿Un suplemento nutricional, proteína mejorada? Sí, que va... ¿Cómo ir menos al... No, se utiliza mucho... Se ve ahora en los supermercados el yogur, después se utiliza mucho en la manteca al mani, en las barritas de cereal, en diferentes suplementos alimenticios que consumimos los humanos. Pero, digo, es importante porque, a ver, arrancaron para el mercado animal de los animales. Ahora se te abre un espectro importante. Muchas pymes que en Córdoba hay tanta producción alimenticia, te pueden un poco mirar buscando mejorar la oferta. Sí. En la parte humana estamos en proceso de... En beta, digamos. Claro, y más de hacer todo el desarrollo. Pero, más que todo, lo que queremos ir ahí y sin dejar de lado lo que es animal. Porque animal no es solamente para cerdo. Si no, se usa en los pollos parrilleros, en los caballos de polo, en los tambos. Se utiliza en distintos animales. En las mascotas, también. Obviamente que en las mascotas... Cambia mucho el pelaje y el... Porque, bueno, no se ve el tema de la engorde y tener un ciclo, sino como el estado del animal, el bienestar del animal. Más que todo se fija en la mascota, en los perros. Y están logrando financiamiento. ¿Cómo está el tema de conseguir apoyo para este tipo de proyectos? Bueno, Biofeed se financió a través de un fondo de inversión que ahora se está pensando en armar una planta propia para la producción de probióticos para animales. ¿Eso te vas tercerizando en Santa Fe? En Santa Fe, la idea es continuar trabajando con esta empresa de Santa Fe y además tener nuestra producción propia. Una planta que se basa en el interior de la provincia de Córdoba con tecnología de punta y los otros días, ahora 10, 15 días atrás, fuimos reconocidos por el Iconicet porque es la primera EBT que se forma entre la universidad, el sector privado y el Iconicet. Bueno, eso te iba a consultar porque ustedes son un ejemplo de diálogo entre economía del conocimiento, academia, investigación, pero también el sector público-privado. Sí. Nosotros hacemos mucho que pide porque siempre decimos en la región, hablando de Córdoba, tiene un potencial muy alto porque las universidades tienen un potencial en recursos humanos altamente calificado y nosotros lo decimos y tenemos cómo justificarlo. Nuestra socia salió de la Universidad Nacional de Río Cuarto y nosotros hicimos un convenio. No es que la tomamos y nos fuimos al privado y bueno, ahora somos privados y no nos importa más nada. Nosotros hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Iconicet y la parte privada. Hay un vínculo entre las tres partes muy importante porque nosotros necesitamos el sector público, digamos, educativo. Y eso, en Córdoba, vos hablando con gente, cada vez se está usando más. Las empresas, el privado se está acercando a las universidades y los científicos se están acercando al privado también. Hay un ida y vuelta muy importante ahí porque, y es necesario, porque muchas cosas de la economía y el conocimiento salen de las instituciones educativas que tenemos hoy en la provincia de Córdoba. Bien, la última, desafíos, oportunidades para el sector, para el área de la economía y el conocimiento en Córdoba. ¿Qué estás viendo? Córdoba tiene un potencial muy alto. Mira, los otros días, hace horas atrás, salió un informe de la Cámara Argentina de Biotecnología. desde 2005 a la fecha se crearon 140 empresas. Hoy en Argentina hay 340 empresas de biotecnología y eso nos posiciona a nosotros en el mundo. Argentina estamos entre las 10 empresas, de las 10 países con más empresas en biotecnología. Lo lidera Estados Unidos y nosotros estamos en el número 10. Tenemos 340, vamos a suponer que haya 400 empresas, estamos en un número muy bajo y el potencial que vemos de crecimiento es muy importante y la economía y el conocimiento como desafío es que el Estado siga apoyando, incentivando el tema de la investigación, del aporte privado y también uno de los desafíos muy importantes que te comenté recién es el vínculo público-privado. El público me refiero a la investigación de la investigación. De la parte educativa con el sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.